¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien y como dice el título vamos a hacer un videíto acerca de los labiales de Anastasia que tengo que es una mini colección de los labiales de Anastasia. En este momento estoy utilizando el Venom. Venom o Venom. Es este, ahí se ve el nombre. Y es este color. Es un gloss, es un gloss pero es súper bonito. Lip gloss. Este es súper súper lindo. Yo no soy muy amante a los glosses pero este es una maravilla. Así es que mis amores, vamos a empezar. Pero no sin antes dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar en este canal viendo estos videos. Gracias por el apoyo. Gracias por todo. No olviden suscribirse, darle like, comentar, llamar, venir, invitar. Y comenzamos. El video se los quiere, ¿ok? No es tan pegajosa. Gracias por ver el video. 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 Gracias.